La personería distrital habló acerca del homicidio de Zurelis Urriola, la mujer de 24 años de nacionalidad venezolana que perdió la vida luego de recibir un impacto por arma de fuego en su cabeza, convirtiéndose así en la primera víctima por hecho violento en Barranca Bermeja. Apenas iniciando este año ya tenemos esta dolorosa noticia, una mujer es ultimada por un disparo en su cabeza, una mujer de tan solo 24 años, Zulelis Urriola de nacionalidad venezolana, una persona que trabajaba en el sector de la campana y que hoy lastimosamente lamentamos la pérdida de su vida. En ese sentido pues hemos hecho un llamado a las autoridades, hoy hemos tenido conversaciones con Policía Nacional, con Fiscalía, se investigan varias teorías de investigación relacionadas principalmente con el expendio de drogas en la Comuna 1, como ha sido conocido públicamente, esta mujer era pareja de una persona que también fue ultimada en el mes de diciembre, es el 21 de diciembre aquí en Barranca Bermeja, por lo cual solicitamos la importante investigación de estos hechos porque duele. La personera hace la invitación a la comunidad barranqueña a realizar la respectiva denuncia en caso de ver que su vida corre peligro. Atendiendo este caso y a toda la experiencia de lo que ocurrió el año pasado, nuestra primera recomendación a toda la comunidad barranqueña, pero en especial a las mujeres es a que denunciemos, a que nos acerquemos a buscar ayuda. Esta mujer había recibido presuntamente amenazas en contra de su vida días antes, por eso la invitación a toda mujer, a todo ciudadano independientemente de su género en Barranca Bermeja, que considere que su vida se encuentra en peligro, que considere que ha recibido una amenaza en ocasión o en ejercicio de sus funciones como líder social, como ciudadano que está denunciando algún hecho anómalo en su comunidad, acérquese a las autoridades. En este caso puede ser Policía Nacional, Fiscalía, pero también está el Ministerio Público, la Personería de Barranca Bermeja, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja, son los tres entes de Ministerio Público que estamos atentos para recibir sus denuncias, pero sobre todo para brindarles el acompañamiento y la asesoría jurídica que ustedes necesitan. Por otra parte, resalta el hecho de que, lamentablemente en el año anterior, el tema de amenazas aumentó significativamente en comparación con el año 2021. Lamentablemente en el año 2022 fue en ascenso, el año anterior lo cerramos con un aumento casi del 70% respecto al 2021 en temas de amenazas y desplazamiento forzado, una cifra que es bastante aterradora en términos de derechos humanos y por eso hoy nuestra esperanza y nuestro llamado a las autoridades, no solamente de orden local, sino departamental y nacional, es a que pongan su mirada sobre Barranca Bermeja y realmente se ejecuten acciones contundentes en contra de los grupos armados que están ejecutando sus acciones acá en el distrito. Se espera que este año la cifra disminuya y no se registren más hechos violentos como en el año anterior.